Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca y en esta oportunidad vamos a seguir con la serie de videos de lanzamiento en el primero vimos como practicar en casa con una brocha, un pincel o algo similar para hacer el movimiento en manera acelerada hasta detenerse en seco hacia ambos lados después vimos como armar la caña, como hacer el lanzamiento por sobre la cabeza, como tomar la caña y después vimos el roll cast, ahora vamos a ver, les voy a tratar de enseñar el double hole el double hole es un paso adelante sobre el lanzamiento sobre la cabeza que vimos en la clase número 3 o número 4 y incorpora hacer un movimiento en la línea para cargar con mayor fuerza la caña y de esa manera aprovechar esa energía para lanzar más lejos el movimiento también hay que aprendérselo, cuesta al principio un poco muchas veces se puede practicar sin usar la línea lo importante es el movimiento de ambas manos en conjunto pueden partir con su mano que maneja la línea cerca de la mano que tiene la caña el double hole se aplica tensando la línea o tirando la línea en el momento que voy acelerando la caña hacia atrás alejo mi mano de la caña o de la mano que sujeta la caña cuando llego atrás devuelvo la mano que tiene la línea cuando voy acelerando hacia adelante vuelvo a tirar o jalar para nuevamente devolver la mano y así sucesivamente pueden practicar este movimiento cuesta coordinarlo al principio, hay gente que le resulta más fácil, hay gente que no tanto muchas veces en vídeos yo he visto que hacen adecuadamente el tirón hacia adelante pero después cuando van hacia atrás mantienen la mano fija el lanzamiento les sale igual porque al mantener la mano fija igual voy retirando línea al mover la caña sin embargo no es lo óptimo entonces deben practicar este movimiento que debe ser sincronizado siempre tengo que devolver la mano que tiene la línea acercarla a su compañera la mano que tiene la caña la mano que tiene la caña tiene que seguir aplicando el concepto que les enseñé en el lanzamiento sobre la cabeza la ventaja del double hole es que con la mano que alimento o manejo la línea cuando voy hacia atrás y la línea se empieza a estirar puedo soltar un poco los dedos, estoy exagerando en estos momentos para dejar que la línea salga un poco y con eso voy extendiendo la distancia lo puedo hacer tanto hacia adelante como hacia atrás el movimiento final también es importante cuando ya estoy listo para lanzar y creo que voy a llegar a la distancia correcta cuando voy hacia adelante jalo la línea y cuando la tengo la línea acá en la cintura dejo ir la línea pueden ver videos de lanzadores profesionales como Tim Rayef que incluso proyecta el cuerpo hacia adelante la línea la tira hasta bastante atrás y cuando está atrás la suelta es más, en las cañas Echos el símbolo si se pueden fijar es así porque para lograr distancias largas es la forma de hacerlo llevar la línea lo más atrás posible el momento que voy acelerando la caña hacia adelante y cuando la detengo en seco suelto la línea ese es el double hole tienen que practicarlo bastante porque les ayuda a ir extendiendo líneas por ejemplo aquí en este río estoy en el río Loa si quiero llegar a una distancia mayor lo que tengo que hacer es aplicar el double hole ir alargando y dando línea con mi mano que manipula la línea y en el momento de ir hacia adelante y soltar dejar caer la boca es importante que lo practiquen en el pasto porque la distancia que puedo lograr si es que aplico mucha fuerza puedo pasarme y si aplico poca quedo corto y eso es difícil de enseñar tienen que practicarlo ustedes en casa en una plaza o en algo así les expliqué en el video del roll cast que pueden poner para practicar un polerón en el pasto un anillo, lo que sea porque la distancia sin precisión no sirve de nada a no ser que estemos pescando con streamers y en ese caso igual es importante porque si voy en un bote estoy apuntando al banco si me paso se me va a enganchar la mosca en algún árbol, etc. por eso es importante ahora voy a practicarlo con la línea y voy a repetir algunos tips básicos hay gente que cuando hace este lanzamiento no saca línea y en la medida que va alargando la línea va sacando línea del carreta hay gente que le incomoda hay gente que no voy a repetir de nuevo la mano de la caña tiene que sujetar la caña en la posición que ustedes gusten pueden revisar como tomar una caña yo repito, lo tomo así la otra línea que es la que la otra mano, perdón la otra mano que maneja la línea siempre tiene que tener el control sobre la línea normalmente la línea se toma entre el dedo pulgar y el dedo índice como pueden ver ahí y eso me permite dándole control al jalar la línea y como les expliqué hace un ratito voy a exagerar ahora uno suelta un poco para ir alargando la línea ese soltar lo van a ir sintiendo con el tiempo pero si todavía no han aprendido a detectar cuando la línea está estirada totalmente en la caña basta con que vean y cuando la línea se está terminando de estirar suéltan un poquito de línea vuelven a presionar y vuelven a hacer el movimiento si se fijan siempre la mano de la línea se junta está con la mano de la caña tanto atrás como adelante es importante recordar el lanzamiento sobre la cabeza sin el movimiento de la mano en que la caña debe moverse en el mismo plano la física que hay detrás de jalar la línea mientras estoy acelerando la caña la relación de la mano de la masa aumenta lo que hace es aumentar la flexión de la caña y la caña genera o almacena energía potencial porque las fibras de la caña en su estado de reposo es la caña recta cuando la caña se habla de cargar la caña es porque la flecto pero las fibras quieren volver a su posición original y mientras más flectada está la caña más energía potencial tiene y al momento de liberarse más energía transmite hacia la línea y así la proyecta a mayor distancia quiero recordarles que la distancia no lo es todo en los lanzamientos es mejor la precisión el 90% de los casos en la pesca por lo menos en agua dulce los lanzamientos no son más allá de 30 pies en ríos como estos que son pequeños es mucho menor sin embargo es bueno conocer el lanzamiento o el double hole porque el double hole después nos va a permitir hacer otro tipo de lanzamiento como expliqué en el primer video todo esto o todos los que les voy enseñando va construyéndose sobre la base que la clase anterior la manejan bien más adelante vamos a ver unos trucos o unos lanzamientos que permiten ajustar la línea etc no los voy a adelantar mucho vuelvo a repetir que es importante que usen bloqueador un buen par de lentes un gorro para el sol si tienen guantes de sol o estos cuellos úsenlos también porque los protegen más del sol si se olviden de echar desbloqueador lo otro importante es que si están practicando usen una lana en la punta de su típet o una mosca a la cual le hayan cortado el anzuelo a la altura de la curva trasera espero que este video les haya gustado la explicación haya sido relativamente buena recuerden practicar en pasto recuerden practicar precisión en conjunto con distancia y no es necesario hacer tiros muy largos el tip que les puedo dar antes de despedirme es que vayan practicando primero con distancias cortas y a la medida que van agarrando confianza y lanzando más lejos y van a notar que va a llegar un momento que el lanzamiento lejos no les va a resultar por lo tanto ahí se pueden devolver un poco y practicar y quedarse en el lugar cómodo de lanzamiento no se queden en su cabeza que mientras más lejos lanzan mejores pescadores son eso no es así señores perdón un punto que quería tocar antes de irme les recuerdo nuevamente los lanzamientos que hago con la caña y la línea son solamente para posicionar la mosca en el agua en el lugar que quiero ser es decir busco el ángulo y la distancia mientras menos tiempo tenga la línea en el aire y más tiempo en el agua más probabilidades hay de que pesque un pez bueno espero que este video les haya gustado que les haya sido de utilidad no se pierdan el resto de los videos para eso pueden suscribirse al canal porque cada vez que suba un video nuevo les puede llegar un aviso y si les gustó denle like compártanlo con sus amigos los likes son importantes porque aumentan la probabilidad de que otra persona como tú y esté buscando un video como este le aparezca dentro de los primeros y así pueden aprender lo mismo que estás aprendiendo tú al ver este video y como siempre será hasta una próxima oportunidad y como siempre